METROID 2 Y me comí una empanada Yo también quiero una empanada Hace posible Argentina, que están muy buenas Vale chicos, pues le vamos a dar Le vamos a dar cera ya al METROID Espero que no me haya ningún problema Porque otro día con el emulador Tuve un par de Movidicas, así que espero que no tengamos Ningún problema raro, pero bueno Vamos a intentar hacer lo que se pueda y ya está La acción de este regalo un juego Es tú a mí o yo a ti Obviamente yo a ti Como vas a pagar puntos Para que tú me regale un juego, como no tiene ningún sentido Sería jarto raro Sería jarto jarto raro Vale, voy a poner esto por aquí para verlo todo bien Vale, ya está Vale, vamos a darle a nuevo juego chicos y a empezar A ver que tal En el año 2000 X5 del calendario cósmico Un equipo de investigación de la Federación Galáctica Descubrió una nueva forma de vida En el planeta SA388 Pudieron capturar un ejemplar vivo Pero una vez la que viajaban fue interceptada por los piratas espaciales durante el viaje de vuelta Y los piratas espaciales ando por saco con las pincitas esas que me llevan El ataque no fue fruto del azar Los piratas espaciales codiciaban esos misteriosos organismos llamados Metroides ¡Metroides! No hagáis caso de Metroide Cada vez que lo leo Me mata ¿Vale? Planeaban reproducir ese ejemplar para aprovecharse su habilidad para absorber la energía de cualquier forma de vida Y usar esta especie como arma que las permitiera conquistar toda la galaxia El chat se ve Ya, ya sé que el chat se ve Con la intención de poner fin a esta amenaza La Federación Galáctica envió un caza de recompensas Para que se infiltrara en la base de los piratas espaciales del planeta Cebes Contra todo pronóstico Samus Aran exterminó a todos los Metroides de Cebes Y derrotó al líder de los piratas espaciales Mother Brain Sus planes fueron frustrados Al menos durante un tiempo ¡Qué mentira! Yo no estaba apoyado a Sito Épico en la barra esa, ¿eh? Yo estaba ahí cayéndome todo el rato a la lava Me estaban matando todo el rato Las bolitas esas de mierda rojas que salen ahí abajo Como, o sea, ¡qué mentira! O sea, no es verdad No es verdad O sea, es que así que no es verdad Es que a mí me estaban reventando la cara en esa parte, ¿sabes? Sí, 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 es Yo-Yo Paws totalmente Alarmada por estos acontecimientos Y por la grave amenaza que aún suponían los Metroids Para toda la galaxia La Federación Galáctica envió una nueva expedición Al planeta SA-388 Un escuadrón especial de la policía de la Federación Galáctica Formado íntegramente por soldados de élite Fue enviado al planeta para investigar Sin embargo, poco después de que el cuartel general Recibiera una transmisión de datos Se perdió todo contacto con el equipo El análisis de los datos confirmó la presencia de Metroids En el planeta SA-388 Mientras si siguiera existiendo Esa especie representaría un peligro perpetuo para la galaxia Ante ese lugar de panorama El Consejo de Federación Galáctica Votó por unanimidad las medidas a tomar ¡Mira la Samu! ¡Vamos! ¡Samu Grand! Debes terminar a todos los Metroids de una vez por todas Para que lo sepáis Este juego es lo más parecido O sea, lo más tocho que vais a ver gráficamente De Metroid clásico Hasta el Dread Porque los demás son en 2D Y está hecho por los mismos del Dread Que sale en octubre Que además, para que no lo sepa Tanto este como el Dread Lo hace un estudio español, ¿vale? Lo hace Mercury Team Que son los mismos que hicieron, por ejemplo Los Castlevania, los Shadow Y demás Así que... Me parece súper guapo Que una empresa española Ha llegado tan lejos Como para que Nintendo les permita Hacer un remake Como este de Metroid Y el nuevo Metroid, ¿sabes? O sea, el que Metroid Dread Lleva... Un montón de años Venga a que se viene juegazo Arriba los Metroids SS ¿Estás emocionado por Dread? Estoy muy emocionado por Dread Porque el Dread Lleva muchos años anunciado De que se estaba haciendo y demás O sea, para que veáis cosas nuevas De este Metroid Y aparte de que esté en 3D Tienes esto Que te permite apuntar En todas direcciones Que esto también está en el... En el Dread, ¿vale? Y tienes esto Que es para hacer como parries Y pegar así como... Como en plan contraataques ¿Sabes? Así que este Metroid Está muy actualizado Luego también tienes como una movida Para... Para abrir zonas del mapa Para ver como el mapa Está muy, muy guay, ¿eh? Está muy guay Es un Metroid Pues muy actualizado, chicos Mira, voy a hacerlo en el parry Para que lo veáis Ataca, desgraciado Bueno, tiene ganas de atacar Pues ya me atacará otro No pasa nada Va esto con los misiles ¿Puedo subir por ahí arriba? A ver No, no puedo No llego ahí arriba Vale, 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 vale Esto lo puedo hacer Disparando así O lo podría haber hecho De otra forma Te puedes enganchar Y toda la pesca Ataca ¿Ves? O sea, le haces como la contra Lo dejas ahí como vulnerable Y además te lo dejas ya Apuntando directamente al enemigo ¿Sabes? Me encanta lo del apuntado libre Esto Esto debe ser mejor Eh, por lo visto En el Dread Puedes hacer esto Apuntar libremente Mientras andas Supongo que habrán cogido Habrán puesto que apuntes Con el analógico Con el analógico derecho O lo que sea Pero por lo visto Puedes tener apuntado libre Mientras andas Así que eso está guay Esto aquí Está así ¡Ueh! Que me he soltado sin querer Y ahí estamos Vale, 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 vale Eh, está guapo el juego Sí, sí, no A mí me flipó Cuando lo anunciaron Este juego Fue como Hostia, tío Menuda actualización guapa de Metroid Y que lo haya hecho Un estudio español Me flipa, ¿sabes? Porque es como Hostia Que han cogido una empresa así Para Una empresa española Para hacer un juego De este tipo De este calibre Que a ver Ya los cogí Lo de con alguien Para hacer Castlevania Que no es moco de pavo Tampoco, pero Vale, por aquí Además tiene como Cinemáticas de este tipo ¿Veis? Que está muy guay Aquí de hecho te explica El parry Si no recuerdo No lo he jugado entero ¿Eh? No lo he jugado entero En 3DS Así que va a haber Muchas cosas que no he visto Y como es un remake Hay muchas cosas del 2 Que no voy a recordar Y que aquí estarán cambiadas Así que Me vendrá bien A ver que ponéis por aquí Si ejecutas un contragolpe Antes de que este enemigo Cargue contra ti Eh, bueno El enemigo que cargue contra ti Te toque Bloquearás el ataque Y esto ha sido Apuntarás enemigo Con un cañón Pulsa X Para disparar Sí, básicamente Cuando haces la contra Se te queda ya Ve que se pone ahí en rojo Ya te quedas como Apuntándolo automáticamente ¿Sabes? Vale, vamos por aquí Que sí, que sí Que puso la X Para hacer contragolpe Pero tranquilo Ahí estamos Entonces esto se lo puede hacer También a los metroid O sea, todos los enemigos Que te hagan el brillito ese Son enemigos que son susceptibles De que le hagas el El parry, ¿Sabes? Así que está bastante guay Media vida atacando ¿What? Ahí estamos Que también le puedes Disparar de normal, ¿Eh? O sea, no hace falta Que te esperes y demás Tú te puedes poner a Atacar de normal Y ya está Y tan tranquilo Que sé que vas a salir Por ahí arriba No quiero que me pegues Vámonos Entonces si quieres cargarlo así Lo puedes cargar, ¿Sabes? No hace falta Que estés esperando ahí Para hacer el parry Pero oye, está guay Esperar para hacer el parry ¿Verdad? Esto tiene pinta de ¿Por aquí me puedo subir o algo? Supongo que esto será Luego quizás con Con la morfosfera Y las bombas, ¿No? Esto puedes cargar así De normal y ya está No pasa nada ¿Cómo veis? Eh, eso es más feo Que la pobreza What the fuck Pero es que mola hacerla Sí, tío Mola y además Te los carga mucho más rápido Vale, por ahí arriba Que no hay nada Esto creo que era para actualizar El mapa O para que te den munición No me acuerdo para qué era Sí, municiones recargadas Perfecto Además, como veis Se te queda guardado Ahí en el mapa Que es un punto De municiones ¿Vale? Por aquí parece que ni nada Por aquí evidentemente Necesitamos la morfosfera Que de momento No la tenemos Así que Momento de buscar Objetos especiales Vale, esto con los misiles Y para ellos Es decir, todos esperamos El regreso del chozo fucker Ojalá Ojalá ¿Te imaginas? Sería la leche, tío El chozo fucker otra vez Bueno, ya tenemos el primer chozo No es fucker Pero Pero está en HD Bueno, en HD En HD va a ser que no Pero bueno, ya me entiendo Vale Nos cargamos al señor Lo de la morfosfera Es un pelotazo Estás jugando en emulador O en la 3DS Estoy jugando en emulador Porque no tengo 3DS Con un capturador ahora mismo Mueve hacia abajo Después de agacharte Y toca la sección Del mapa De la pantalla táctil Para transformarte ¿Quién va a usar la pantalla táctil Para hacerse morfosfera? Cuando solo tienes que ver Los de abajo Ya está, ¿sabes? Hace esto y ya Fin No es de tontería De pantalla táctil Ni que movidas Para hacerte pelotitas ¿Sí? Va, este es el punto De guardado, ¿verdad? Sí ¿Quieres guardar la partida? Hombre, pues estaría bien Tú guiones Los hechos de fucker Lo escribo así Porque tú y no me funes Fue la risa Aunque tú Espera Tuve que hacer clic de eso Sí, sí Es que fue buenísimo, tío Fue buenísimo Modo bola de billar Vale, ya está muerto Ya no tenemos que estar Haciéndole parry Vale, ¿por aquí hay algo? No A ver si me dan ya lo del radar Para que veáis A lo que me refiero Con lo que tenéis Como para desbloquear el mapa ¿Qué había por aquí? Ah, la movida esta que tenemos Es conseguir el ADN De los Metroids, ¿no? Si no recuerdo mal A ver, podéis dejar Que la nombren Si no dicen nada raro O sea, no están diciendo Nada de nuestros temas Personales ni nada Se lo han preguntado Si también hace directo En Twitch Hasta donde sé Creo que sí, ¿eh? Hasta donde sé Creo que sí Porque el otro día Creo que estaba haciendo Un directo De... No me acuerdo que era Y estaba como en Twitch Y en... Y en... Y en YouTube a la vez Así que sí Supongo que sí Que hace directo en Twitch Pan, 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 pan Te recomiendo Profesor Layton ¿Qué tiene que ver Profesor Layton Con esto que estamos jugando ahora? Por el amor de Dios Vale, vamos a pillar Para que arriba mismo, ¿no? Ah, mira Aquí, esto es lo del escáner Esto es lo del escáner Que esto evidentemente No estaba en el Metroid original Le metieron un montón De cosas nuevas, ¿eh? Ahora que lo pido El Chozo Faker ¿No debería haber destruido Debería haberse destruido Junto a la nave De los piratas? Pues sí, de hecho sí Ni aún Vale, esto está súper chulo, chicos O sea Escaren de impulso Ahora lo explico Bueno, no lo va a explicar el juego Pero bueno Me interesa la ver a Samus Echa una pelota La morfosfera Me tiene hasta las pelotas Mejorando el traje Para el uso de la Eon A Eon Vale La energía Eon Permite usar habilidades especiales La barra se rellena Con los orbes A Eon Que dejan los enemigos Son los orbes amarillitos, ¿vale? Al morir O al bloquearlos Con el contragolpe Y es que tenemos ahora Que hay varios Es el escáner de impulsos Que utiliza Para escanear el área ¿Vale? Esto está gracioso Por lo siguiente Nos lo está explicando Pero os lo voy a enseñar yo En este metro Lo que podemos hacer Es usar esta habilidad Para hacer un barrido ¿Veis en el mapa? Fijar el mapa Fijar el mapa a la derecha ¿Vale? Pues te marca Todo lo que hay medio cerca Y te enseña paredes Que se pueden romper Y cosas así Pero claro No puedes hacerlo Todas las veces que tú quieras Tienes como un Una barrita arriba No sé si veis la barrita En la pantalla De la que tenéis La pequeñita de la derecha En la mía O sea que está debajo mía Que hay una barrita amarilla Pues se me gasta O sea si yo lo hago otra vez Pues se gasta esa barra Y no puedo usarlo siempre O sea si me quedo sin barra de esa Pues hasta luego Voy primero a coger por aquí Porque así vivimos este camino ¿Sabes? Oh Es que es por aquí Pues si es por aquí Voy a explorar primero entonces ¿Qué es el chozo fa? Que nunca me pasé por el Twitter sin friends Ya lo verás en YouTube Si no Ya lo verás en YouTube ¡Uh! El metroid Vámonos Madre mía Lo va a dejar más seco Que seco ¿Sabes? Lo ha dejado En blanco y negro Vale, vale Eh Se ha desbloqueado La opción de Amiibo Me da igual el Amiibo Ni siquiera sé Cómo se meterá un Amiibo En el emulator ¿Se pueden poner Amiibo? Seguramente podrás ponerlo En plan virtualizado Pero Nunca he hecho un parrio Un bicho de estos Y estoy muy tentado a hacerlo Vamos por aquí Hay algo por aquí ¡Uh! ¡Noble parrio! ¡Loco! ¡Vamos! No soy yo el maldito amo De repente ¿Qué hay aquí? Mira Un contenedor de misiles Ha aumentado en tres unidades En los antiguos Subía de 5,5 ¿Verdad? Pues ahora sube de tres en tres Vale Vamos a hacer esto Por si acaso hubiera aquí algo No hay nada Vale Me gusta mucho esto Porque te ha dado un toque más De exploración De Quiero mirar por aquí A ver qué hay Lo puedes mirar directamente De sitio bueno Para tía buena Tú Madre mía Tremenda Waifu Chaval ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo va? Guapa Voy a llevar la tarde Esto por aquí Pelotita La música mola un montón Uy Esto lo hacía Ah la energía Vale Para cargar energía Si os fijáis O sea ¿Veis el marcador de abajo Que pone 40 metroid? O sea que sale Bueno de abajo Os digo de abajo Porque es la pantalla de abajo De la 3DS Pero vosotros lo tenéis A la derecha Abajo mía Vale Cuando me voy acercando Parpadea más Y ¿Veis? Se pone como en rojito Cuando nos vamos acercando Más todavía Si no me hace contra Ya te mato yo ¿Sabes? No pasa nada Si yo solo quiero ver Si por aquí Vale Por aquí algo Que de momento Va a ser que no ¿Sabes? Vale Vamos aquí Como me gusta El control del metroid Nuevo Tío De verdad Le tengo unas ganas Al Al dread Infinitas Os lo juro Tío Madre mía La AFD Seguir jugando De What What Que buen chiste Se lo de Don Comedia Sin ofender No sé que estoy diciendo ¿Te acordaste de descansar? Si, si Más vale que se había acordado Descansar Si no Si no le pegamos fuerte Descansa Angelita Ese metroid Me recuerda a otro Que jugué Y a la vez no A ver Es el metroid 2 Rehecho Así que Tiene muchas cosas Como el metroid 2 Pero claro Las tiene pues Las tiene pues Actualizadas A tope ¿Sabes? Vale Por aquí Supongo que vamos a encontrar Una chorradita Te voy a hacer un parry Nunca te había hecho un parry Pero esta vez te las comí Te las has ganado Amigo Oh Que bueno Todo esto de misiles Vale, vale, vale ¿Cuándo vas a jugar Mariluji Compañero del tiempo? Algún día de esto Que me apetezca De momento No es el caso Pero si luego Eso es lo que va a pasar Voy a subir Voy a subir algún game De compañeros en el tiempo O del O del Dream En el Dream Team O lo que sea Y luego no lo vais a ver Porque ya os conozco Porque me hiciste lo mismo Con lo del Bowser Con lo de Mariluji Bowser is a history O el Viaja al centro de Bowser O como se llame En español Que nunca me acuerdo Vale, se viene ¿Por qué no puedo romper eso? Ah, se va con mi signo Vale, vale, vale Se viene Metroid Me da a mi Pero vamos a hacer un parry Que lo vamos a dejar tonto Oh, es verdad Que aquí evolucionaban Los Metroid Y tenían como formas Y demás No me he acordado yo de eso Ojo Uh, vamos Ya está Me lo cargo rápido Porque es el primero Básicamente Me lo cago con un parry Me recuerdan Me recomiendan Como un emulador De Para móvil Y donde descargar ROM No os recomendéis Si queréis recomendar Emulador Bien, donde descargar ROM No Porque ahí entramos En temas ilegales Y por ahí no paso Pero lo del emulador Si queréis recomendar Algún emulador Lo podéis Recomendar En el caso de móvil Si lo quieres de 3DS Pues el de 3DS Porque no hay otro Básicamente Que yo sepa Eeeh Es el metro Es el metro Y cucaracha Vale Emulación está al máximo Pues nos piramos de aquí Vale Oh, lo, 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 lo El primer contenedorcito Perfecto Me encanta Porque como tenemos dos pantallas La 3DS Todo el tema de los misiles El contenedor Está aquí abajo Y tenemos la pantalla del juego Totalmente limpia De interfaz Para ver el juego En todo su esplendor Esplendoroso Vale, ahí abajo Creo que lo que necesito Es el disparo cargado Vale, aquí hay algo ¿Eh? Hay algo, hay algo Toma Tres misiles más Ni una No, no voy a leer eso Ja, ja, ja Eeeh El metro y mosca ¿What? Vale, pero aquí ¿Qué más hay? Tiene pinta que se rompe, ¿no? Ah, pues no No se rompe, ¿no? Vale, me da que por aquí Tendría que venir más tarde Porque necesitaremos El disparo cargado también, ¿no? Vale, 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 vale Pues Nos vamos para donde tenemos que ir Y ya está Que es por aquí, ¿no? Abajo no viene nada más Si abajo está El disparo cargado también Vale, pues ahora Vámonos por aquí Y ya está Eeeh Uh, ¿qué nos da aquí? El disparo cargado, ¿no? Efectivamente Ja, ja, ja El rayo recarga Todo bien ¿Ya te da tu satisfacción Como el presi se muera? ¿What? No, hombre, que feo Ya, me queréis matar En el principio del juego El rayo recarga acumula energía Y libera de golpe Mediante Un puente de disparo Se puede utilizar Para abrir puertas De rayos de recarga Obvio Mantén pulsado la ahí Y lo suelta Vale, muy bien A ver, tened en cuenta Que en este tengo menos posibilidades De que me maten Salvo que el emulador Pegue tirones Porque tiene un control Mucho, 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 mucho Mucho más ágil Que los anteriores Entonces, claro Vale, a ver Ahí está Disparo cargado Os aviso que este metroid Es bastante más largo Que el anterior O sea, este De los metroid Que vamos a jugar Va a ser el más largo Porque, claro Como es una versión actualizada Tiene un montón de contenido más Y además Si fuera el original Te lo pasas en una tarde también Pero este Va a ser bastante más larguito Vamos ahí Va a ser más largo de todo De hecho Bueno, más largo de todo Seguramente será el Dredd Pero me refiero Más largo de todo De los que De los que vamos a jugar Por ahora Hasta que salga el Dredd Vaya Bueno, sí Me voy a mimir Mañana me suscribo Con Prime ¡Ole! Muchas gracias Vale, ¿por aquí ¿Dónde íbamos? Vale, pero aquí Estamos volviendo Sin más Vale, vale, vale Vale Ahí tienes Vale, esto nos devolvía A donde antes, ¿no? Sí, sí, no Me voy aquí al lado Vale, que tenemos que meter El ADN, digamos Del Metroid, ¿no? Plonk Y nos subía Nos ponía ahí como Ahí estamos Ves, tenéis que ir metiendo Como las cadenas de ADN Y lo que hace eso Es bajarte el nivel del agua Que había ahí abajo Y podemos explorar Cada vez más zonas del juego ¿Vale? ¿Sabes lo que pasó con DM? No, no sé a qué te refieres ¿Qué ha pasado con DM? A ver, por aquí Vale, tenemos un mapa ahí a tope Como me gusta lo de explorar El mapa así, tío De verdad Me parece súper cómodo Es que no me da la gana Que este señor se quede aquí Es que quería matarlo, ¿sabes? Ya era por poca gana Sin más Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale, por aquí Por aquí abajo Vamos a mirar otra vez Si acaso hay aquí una pared escondida O algo No, no parece que haya una escondida Por aquí, ¿eh? Vale, es rayito que recarga ¿Qué opinas del Pokémon Unite En móvil? ¿Cómo quieres que opine? Si todavía no ha salido O sea, cuando lo pruebe Pues ya opinaré Pero vamos Yo no soy muy fan De jugar a nada en móvil Nada que requiera De cierta cantidad De precisión La verdad No sé cómo se jugará en móvil No, no, no Nunca he jugado un MOBA Realmente en móvil, ¿eh? He visto Pero vamos Que he visto a gente Jugar shooter en móvil Y lo juega que flipas O sea que Es cuestión de acostumbrarse A los controles Y ya está De los clásicos ¿Cuál es mi M3 favorito? El Fusion Que es el último que vamos a jugar Porque es el último Que toca jugar, básicamente Esto, ¿esto para qué servía? Bueno Pues algo se hará con esto No sé el qué Pero algo se hará Vaya por Dios Me tiene que meter Por el peor de los caminos Clarísimamente ¿Aquí te podías como apoyar? Será más tarde o algo, ¿no? Vale, vale Mientras me dejes pasar ¿Me hace un super romper? A ver, con los misiles quizás No, tampoco Tengo la sensación De que No sé por qué De que me van a dar La bomba de la morfosfera O sea Pero muy fuerte además Vale, ¿qué es esto de aquí? ¿Queréis usar el ascensor? No, de momento no De momento no ¿Puedo explorar más arriba? Es que claro, arriba tampoco Tengo mucho que hacer Porque como no tengo Para poner Bombas todavía Con la morfosfera Estoy un poco vendido Por aquí, la verdad Pues tendremos que ir para abajo Espérate, esto de aquí Ah, si necesitamos las bombas Pues supongo que tendremos Que ir a por las A por las bombas Que estarán Supongo que Supongo que estarán En el camino Que tenemos que pillar ahora Tiene toda la pinta Porque no veo Que podamos hacer nada En otro lado, la verdad Por aquí hay nada Vamos a hacer Un escaneo de esos locos Vale, ¿hay alguna pared Por aquí se puede romper? ¿Ese parpadeo? ¿Sos que suenan ahí Como pliquín, pliquín, pliquín? Es que hay cerca Alguna pared Que se puede romper Pero claro Posiblemente esté por aquí O lo que sea A ver, si solo está este Podemos pasar, de luego Vale, pero por aquí No podemos ir todavía Vale, 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 vale A ver No sé dónde está la pared Que se puede romper Supongo que será Oh, aquí arriba Vale, pero es con otra movida Vale, vale, vale Eso será con el salto Este que gira y demás, ¿no? Vale, pues nada Sí, vamos a coger el ascensor Porque no me queda otra Perfecto Eh, a ver ¿Qué ponéis por ahí? Usamos para bailar Esto es una bomba Madre mía Qué malo Todo personaje femenino De videojuegos Aquí la tienes Aquí la tienes A ver quién reparte más Que la Samu, ¿sabes? A ver, por aquí nada Vamos a hacer un escaneo guapo Vale, tenemos algo ahí abajo Maldita sea Venga, aquí anda Tú A tu casa Pesado Es que están metiéndole ahí Misilaco por narices, ¿sabes? Vale, nada, por aquí Yo te disparo por si acaso, ¿sabes? Ahora, para tu casa Mira, me dan misilito Y todo, qué majo Ahí te quedas Uh, puntito de guardar Vale, 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 vale Supongo que será por aquí Lo conseguiremos ahora He visto que hay un mod De Splatoon en FNF ¿Estás seguro que hay un mod O solo has visto una imagen De una especie de mod De Splatoon de FNF? Porque Yo he visto imagen De mod de Splatoon en FNF O sea, he visto Pues eso Como si fuera una imagen Que ha hecho alguien En plan de Mira, mira Hay un mod de FNF De Splatoon Pero no hay ningún mod Realmente Como tal Vale, aquí sale Vale, lo amarillo Que marca es El punto de guardado Vale, 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 vale Cuidado por aquí Con el potín de morado ¿Dónde vas tú? Espabilado Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con los bichines Vale, fuera Vale, vale, vale Uh, hay cuatro metroid En esta zona Vale, tomo nota Cuatro metroid O disparito cargado Y vamos Que nos vamos O sea, que guarros Te electrifican Toda la plataforma Tú Qué perras Vale, pero aquí tenemos Esto es Ja, el misil Solo hay Como rebotando Genial Ja, ja, ja La versión HD Tiene nueva mecánica Eh, pero si hay un HD De FNF Si es De FNF Sé que hay una versión HD Que no sé qué cosa nueva tiene Pero vamos Como estar está Y existir existe Pero vaya Que no sé qué tiene nuevo Tu billones También está el de realidad virtual Que todavía no lo he probado Y que debería probarlo Porque tiene una pinta Súper guapa Pero bueno A ver si lo Lo miro Y lo pruebo Hace un escáner por aquí Me da que hay paredes Que se rompen Ah, pues no Pero sí que hay aquí Como una zona roja Pero esa zona roja Se le ha entrado por la puerta Que no podíamos antes ¿No? Vale, pide ahí Por aquí Si es que ha sonado Que te he visto venir Por aquí Si es que ha sonado Paredes para romper Tiene que estar muy cerca Porque suena súper fuerte Ahora mismo Qué pesados son los bichos De verdad Va, esto con el disparo cargado Pero aquí Si entro Me voy a morir del calor Porque mira el fuego que sale ¿Sabes? Es como Mejor no entre Y este aquí Supongo que todavía No puedo entrar Porque está ahí como Tal vez Vale, vale, vale Pues tenemos que seguir Para adelante, tío Camino aquí sin más Sin puerta ni nada ¿A dónde ibas tú? Pabilado Eh, voy a grabar No sé para dónde ir No sé si subir Si tirar para adelante O A ver, ¿qué significa Si insulto? ¿Qué insulto? Si la verdad es que Yo tengo ganas ya de uno Que no sé que estéis hablando Pero bueno Twitch, regalar 300.000 euros De Symphony What? Oye, que sé A ver que si me lo regala Yo no me voy a quejar Pero Pero porque quieres Que me regale tanta pasta Twitch No tengo nada Vamos a romper esto así Hola, señor ¿Qué no me vas a atacar? Vale, aquí tenemos Un de estos misiles, ¿no? ¿Dónde ibas? Espabilado Esto se tiene que romper De alguna forma Ah, es por ahí Vale, vale, vale Qué pesado que son De verdad No me electrifique Vale, gracias Vale, espérate Me quiero caer Estoy viendo este pesado Vale Estoy viendo que aquí Hay como una pared loca Vale Pero es con la morfosfera De las narices Que no sé cuándo Me la van a dar Pero en algún momento Me la darán, ¿sabes? Vale, yo me estoy por aquí Cerca, dice Uf, igual no tendría Que haber bajado Por aquí todavía Igual no tendría que haber Bueno, tengo que ir explorando El planeta entero Así que bueno Lo voy explorando Como lo vaya explorando Y ya está ¿Qué hay? ¿Qué no haces? Ah, no Estos son los que te escupen Porquería hacia abajo Vale, vale, vale Vale Vale, vale Que se pueden romper por aquí Oh, ahí está Pero esto va a ser con la Va a ser claramente Con las bombas, eh O sea, del Tío, de verdad Dame las bombas De la morfosfera Por lo que más queráis O sea Mira, de hecho Que me la van a dar aquí ¡Bingo! Bombas obtenidas Perfecto Vuelvo escribir por si acaso ¿Hará gestión del proyectiva? La próxima semana Es el cumpleaños de Miku Ah, ¿sí? ¿Es el cumpleaños de Miku? Pues mira Voy a informarme ¿Qué día es el cumpleaños de Miku? Y hacemos Hacemos una Miku fiesta, chicos Muchas gracias, señor Por ese plan Y muchas, muchas gracias Las bombas son específicamente Eh, específicamente diseñados Para usarse en el modo morfosfera Transformate en morfosfera Y pulsate ahí para colocar Una bomba Obviamente Tenemos las bombas Eh... ¿What? Ja, ja, ja Miku fiesta Sí, 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 sí Miku fiesta es seis horas ¿Cómo flipas tú, chaval? Seis horas, ¿sabes? Eh, espera ¿Por aquí hay algo? Sí, mira Aquí hay algo Vale, perfecto Vale Unos misilitos Bien está ¿Subirá el LEGO Star Wars el nuevo? No lo sé Ya veré Según me dé ¿Sabes qué pasa? Que los LEGOs Mola jugarlo en cooperativo Y solo es un poco aburrido La verdad Mi juego favorito Es el Metroid 4 Fusion Es igual que yo Pero es que Fusion Es que es demasiado bueno Es que es imposible Que no te guste, tío O sea, es que Metroid Fusion es Es tremendo, tío Es tremendo Sin más Es demasiado bueno Eh... ¿Qué hay por aquí arriba? Por aquí arriba hay Que no puedes subir, básicamente Bueno, sí que puedo, eh Sí que puedo Cuanto me caiga el bicho este Ah, que tampoco te voy a apoyar ahí Qué guarros Digo, si me puedo apoyar en el borde Me parece que vamos a encontrar un Metroid Más pronto que tarde Que ya sabe quién vas a atacar Cómo mola cuando dispara para atrás, eh Vale, por aquí Nos va a marcar que ahí tenemos para romper Era evidente A la bombita Y vámonos Vale, nos vamos por aquí Oh Ah, estos eran como portales, ¿no? Estos eran como portales Los chozos estos que salen así como abiertos Sí, creo que eran como... Buah, esto es genial, tío Son viajes rápidos, tú Creo que sí que eran eso, eh ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Pues no, ahora mismo no quiero usarla Pero... No me acordaba que había portales de viajes rápidos Buah, pues no ayuda ni nada esto, ¿sabes? Pues no nos ayuda ni nada Tener el Metroid en un viaje rápido ¡Buf! Lo que hubiera dado por un viaje rápido en el otro, ¿sabes? Ahí estamos, matalo, anda Si matamos al bichito voladoreta, creo Vale, tenemos que ir por arriba Que no hay nada Por lo que parece Bueno, hay, pero no puedo ir para arriba, me refiero Y por aquí abajo, ¿no? Por aquí nos vamos a encontrar un Metroid seguro, eh O sea, nos estamos acercando mucho a la señal de la otra vez Vale, ¿por aquí abajo qué hay? Quiero mirar un poquito de todo, ¿sabes? Vale, nada ¿Qué pesado eres, loco? Sí, tenemos un Metroid aquí al lado, eh ¿Estáis viendo cómo parpadeas? Estamos viendo loco el marcador Tenemos un Metroid aquí al lado De todas todas, ¿eh? ¿Algo en el mapa? No, nada nuevo Vale, vámonos Vamos a un Metroid aquí en cuanto baje, eh Se lo tengo que tener ya en la cara Vale, va a estar en la habitación de aquí al lado Básicamente Esto son como los bichos que salían en el otro de la tubería Y podía ponerme a A farmear cosas Pues igual Así que me voy a poner a farmear vida Voy a hacer esto ya de paso Vale, no hay nada en esta habitación Perfecto Si no hay nada me refiero que no hay nada en plan Vale, tenemos toda la energía ya ¡Suscríbete al canal!